Música Bueno queridos, estamos contentos de tenerles acá a todos. ¿Por qué es un día especial y por qué ha crecido? Bueno, porque hoy es el día oficial, 31 de marzo, en que la hermana Alicia, la hermana secretaria, Gloria García, la hermana Alicia, ¿Alicia cómo es el apellido? González. González. Fue votada oficialmente como miembro de nuestra iglesia, de nuestra congregación, ¿verdad? Ella es parte hoy, a partir de hoy, de la iglesia de Long Beach. Hermanos queridos, ustedes recuerdan que en Mateo capítulo 6, allí está la oración modelo de nuestro Salvador. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar, Jesús les dijo esta sencillísima oración. Esto no toma, si usted lo lee, ni un minuto leerlo yo creo. Bien, esto ocupa, bueno, las cosas principales de la vida. Pero hoy nos vamos a enfocar, ya que estamos para celebrar nuestro rito de la Santa Cena y el rito de humildad, vamos a enfocarnos solamente en la frase de Jesús, Jesús, perdona nuestras deudas. Como nosotros perdonamos a nuestras deudas. Bueno, algunos andarían muy mal, si Dios los perdona como ellos, perdón. Porque, si Dios nos perdonara como nosotros al prójimo que nos ofendió, no vamos a andar muy bien. Porque algunos de nosotros somos buenos pescadores para sacar de agua profunda los pecados que otros han cometido contra nosotros. ¿No es verdad? Somos historicistas, cada cierto tiempo recordando los pecados, ¿verdad? En relación con lo que nos hacen. Y aunque hayan pasado años, y además de eso algunos son hasta periodistas, porque no solamente los recuerdan en la historia, sino también que los publican. Y la Biblia dice, ¿verdad? Que cuando Dios perdona, ¿dónde vamos a poner nuestros pecados? En lo profundo de la mano. ¿Saben, hermanos? En la oración de Dios, Jesús incluyó este aspecto de la vida. Porque como conocedor, como es de los sentimientos y las emociones humanas, sabía que la única forma de vivir en paz es perdonando y olvidando y echándolo en la fosa de Barclay. ¿Conoce la fosa de Barclay? La fosa de Barclay, yo estoy investigando sobre esto, en las aguas del sur oriental, de la zona sur oriental de Cuba, se encuentra uno de los mayores abismos del planeta. Así lo dice la página web subsur.cu de Cuba. La gran olla de barco le llaman. Esta depresión en el lecho oceánico alcanza 7.680 metros. Tiene más de 7,5 kilómetros para abajo de profundidad. Pero ¿no creen que esta es la más profunda del planeta? No. Dice que esta fosa de Barclay es la segunda, es más honda para abajo que el pico turquino de Cuba, que es la montaña más alta, casi el doble del pico turquino. ¿Doble no? Cuatro veces la profundidad, ¿verdad?, de la altura del pico turquino de Cuba. Esta es de las más profundas del mundo, pero ocupa solamente el lugar 11. Es la segunda del Caribe, porque la más profunda, hermano Meléndez, es la fosa de Puerto Rico, que tiene 9.200 metros de profundidad. Yo no sabía eso, hasta que investigué una profunda, pero esa todavía no es la más honda. Ni la fosa de Puerto Rico, con 9.200 metros, 9 kilómetros para abajo de profundidad en el mar, ¿verdad?, en lo profundo del mar, ¿sabe cuál es la más la olla? Así le llaman los oceanólogos, la fosa más profunda del mundo. La tercera más profunda está en el océano Pacífico, y la más profunda está en las Islas Mariales, mide 11.022 metros, 11 kilómetros de profundidad. 11 kilómetros, las Islas Mariales. La segunda más profunda es el archipiélago de Tonga, tiene 10.822 metros, apenas unos ciento y pico de metros menos que las Islas Mariales, y la tercera está en Japón con 10.544 metros también. Fosas profundas, ¿verdad? Dios dice, lo voy a echar en lo profundo de la mar. ¿Qué es lo que más? A lo mejor usted no puede llegar ni a la fosa de Bate, ni a la de Puerto Rico, ni a la Mariales, nada de eso. Este es el alacón de la basura y deje, se lo dio el basurero. ¿Qué es lo que más? A veces nos ha pasado que hemos echado cosas en la basura y después, ¡ay, me hace falta esto! Tú leí. Ya eso fue reciclado, eso fue demolido, eso se fue por allá lejos. Ojalá hagamos así con las ofensas que nos hacen los demás, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. Perdona y olvida. No te quedes con eso dentro de tu corazón. Yo quiero contarles una historia que leí recientemente y saqué aquí una copia de lo que sucedió, ¿verdad?, hace algún tiempo. Sucedió que una bomba colocada por terroristas explotó y sepultó a George Wilson y su hija bajó un cúmulo de escombros. Las últimas palabras de la niñita fueron, un papito, te quiero mucho, y se murió debajo de aquel cantidad de escombros que le cayó a ellos dos arriba. Ella murió pocas horas después y mientras George, Jorge se recuperaba, pronunció estas palabras, todavía con el dolor fresco de la pérdida de su querida hijita. He perdido a mi hija, pero no me quejo. Las quejas amargas no le devolverán la vida a mi hija mala. Oraré esta noche y todas las noches de mi vida para pedirle a Dios que perdone a los que la mataron. Bombas terroristas, ¿eh? Más tarde, cuando contó la historia en un noticiero de la BBC de Londres, el mundo lloró ante aquella, ante aquel drama. Este padre acabando de perderse, no me voy a quejar. Hermanos, el perdón es saludable. ¿Sabía usted eso? Perdonar, cuando Dios lo dijo. Es mejor perdonar que mantener eso. Cuando una persona, perdona, se libera de un gran mal que está ocurriendo en su interior. Quizás ustedes se recuerden de la parábola de Jesús. Vamos a buscarla allí, en la palabra de Dios. En Mateo capítulo 18. Está aquí, se critica. Mateo capítulo 18. Y los versículos, a partir del versículo 25, ¿verdad? Jesús habla aquí. ¿Se recuerda la pregunta de Pedro? Vamos a este versículo 21. Pedro se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré hasta 70? Digo, ¿hasta 7? ¿Verdad? Porque 7 era el número perfecto. Es el número perfecto. No era, es. Según la Biblia, ese es el número que más abunda en la Biblia. ¿Verdad? 7, los 7 días de la semana, en el Apocalipsis está un montón de veces, ¿verdad? Jesús le respondió, versículo 22, no te digo hasta 7, Pedro, sino aún hasta 70 veces 7. Por eso, y a continuación él habla la parábola de este rey, el reino de los cielos es el semejante a un rey que quiso ajustar cuenta con sus cielos. Al empezar le presentaron a uno que le debía 10.000 talentos. Hermano, esto es tanto dinero que hoy no se podía contabilizar. Eso es muchísimo dinero, millones de dólares, millones. Como no podía pagar, su señor mandó a venderlo, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que tenía, y que se le pagase la deuda. Eran los tiempos en que la gente se vendía, o para cobrar deudar se podían vender como esclavos. Entonces, aquel siervo se mostró, que hizo el siervo, se le puso de rodillas al rey y le imploró, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El versículo 27, dice, el señor movido a compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Millones de dólares, ¿verdad? 10.000 talentos. Al salir aquel siervo, yo a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, estos no son ni 100 centavos hoy, hermano. Ni 100 centavos, 100 denarios esto. A mí se me olvidó traerles el denario, yo tengo un denario. El denario es más chiquitico que un daño. Ustedes saben, el daño es más pequeño que los kilos prietos estos, los centavitos prietos del hongo que tenemos nosotros. Yo tengo un denario, es una cosa, baladí. Y entonces, aquel siervo dice que le debía 100 denarios, nada más, lo trabó por el pueblo y lo va diciendo, págame lo que me debes. Su consiervo se postró a sus pies, lo mismo que él había hecho, tal vez unas horas antes con el rey. Ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Sus consiervos, al ver lo que pasaba, se entristecieron mucho y declararon a su señor lo que había sucedido. Entonces su señor lo llamó y le dijo, siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu consiervo como yo me compadecí de ti? Y entonces su señor enojado, ¿qué hizo? Lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le dejaba. Y la conclusión de Jesús en el versículo 35 es, así también hará con vosotros mi Padre Celestial si no perdonáis de vuestro corazón cada uno a su hermano. Yo espero que en esta mañana y nunca en nuestra vida, hermanos, guardemos nada que nos pueda perturbar, nada que nos pueda herir y nos pueda enfermar. Hay muchas personas en el mundo, escuchen esto, hay muchas personas que van caminando por la vida con días, semanas, meses y años de cargas, ¿verdad? Cargas. ¿Qué cosa es eso del verdugo? Bueno, dice aquí el autor de esta matutina, de esta meditación, el verdugo y los carceleros y la tortura son las amarguras, el estrés, las úlceras, el insomnio y una multitud de enfermedades que agobian a quienes viven toda su vida presa del odio, del resentimiento, de la amargura, de la compasión propia y los deseos de reinarse. Yo conozco a algunos que están esperando por ahí caídas de gobierno para vengarse de lo que me hicieron hace 40 años, por lo que le hicieron mi papá, mi mamá. No hermanos, ese no es el espíritu, un cristiano tiene que tener el espíritu de Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? Cuando lo estaban apedreando, no les disculpes este pecado, hay que tener el espíritu de quien es de Jesús, el máximo espíritu. Allí en la cruz lo estaban lacerando, le pusieron la corona, la espina, le clavaron los clavos y todavía él pidiendo por el que tenía la mandaria, Señor, perdóname porque no sabe lo que hace. Ese es el espíritu que hay que pedirle a Dios, porque eso viene de Dios, eso no se logra escuchando un sermón. Usted tiene que arrodillarse, ¿verdad? Y pedirle al Señor que cambie su corazón. Como se lo ha cambiado mucha gente, entre esa gente también a mí, porque los pastores no estamos exentos a veces de rencores y de ofensas que se nos hacen y constantemente, no hay que ir muy lejos en la historia del pasado, a veces cuando hablan de su nombre, le quieren manchar su reputación, ¿verdad? Eso provoca en uno pues una autocompasión, pero la Biblia dice, mía es la venganza, ¿dice quién? Dice el Señor, es Dios, la venganza del Señor. Y dice que el Señor se encargue de vengar eso que usted cree que fuese una ofensa, o que es verdad que fue una ofensa. Entonces, vamos a darle a usted el beneficio de la duda, vamos a darle que usted tenga la razón que ofendieron, que lo oprimieron, que lo criticaron, que se burlaron de usted, que le mancharon su nombre, que le robaron, que le hicieron, mire a este Señor, le mandaron su niña, George, el de la historia. Y Él dijo, ¿para qué me voy a quejar si mi hija no oraré esta noche y todas las noches de mi vida, repito, para pedirle a Dios que perdone a los que la mataron? Ese es el espíritu del cristiano, hermanos. Y repito, Jesús dijo ahí en Mateo 18.35, así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. No es un perdón barnicero, un barniz, no es un perdón superficial, no es un perdón de palabra, no es un perdón del corazón. Olvídalo, el Señor te perdone, yo te perdono, ¿verdad? ¿En qué situación tú estás? Por tu propio bien, por el propio bien de nosotros nos conviene a Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos, y podamos tener esa disposición para participar ahora, ese rito de humildad en que nos vamos a alabar los pies simbólicamente para que Dios nos vuelva a perdonar a nuestros hermanos. ¿Para qué testimonio de un hermano? Claro, hermano. Es de... Es de hablar de eso. Para mí es importante. En marzo 27 de este... En 41 años... No necesito, mi boca está suficiente grande. Mi madre murió 41 años pasado. Ella... Mi papá la mató. Y en ese tiempo, yo he ponido mi espalda a Dios. Porque yo he ponido... Él tenía la culpa y mi padre tenía la culpa. Ocho años yo he vivido en malgura y... Y una vida no de humano. Tranquila. Nada. Pero cuando yo he perdonado a mi padre y perdonado a Jesús, y entrado en la vida de cristiano, mi vida cambió. Papi murió en la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Gracias por eso. Gloria a Dios. Guau. Gloria a Dios. Hermanos, yo escuché una de las noticias más tristes esta semana, en la Prada. Escuché que en la República Dominicana mataba una mujer cada 36 horas. Una mujer la están matando en la República Dominicana cada 36 horas. ¿Y sabe quién las mata? Me acordé por eso. Los esposos. Los esposos. Los hijos matan a la madre de sus hijos por celos, por, usted sabe, infidelidades, por cosas, por violencia doméstica. Vamos a orar por ese país, por todos los países donde haya eso. Y orar por nuestros hogares para que el Señor bendiga. Hermanos, no es fácil perdonar, pero el Señor puede cambiar nuestras vidas. Algún día vamos a abundar, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a pasar al... Al. Amén. Al.